¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre las líneas de tus labios Porque eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepita Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Te rompes en mi boca Paso por medio de unos cerros Para escalar tu cuello Y pegarte en los becerros Pruebo de un polen poderoso Que sale de tus poros Con resultado hermoso ¿Por qué no te quedas a dormir En el espacio que hay Dentro las líneas de mis manos Porque eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Me llenas de pepitas Mi fruta favorita Me llenas de pepitas Eres mi fruta Mi fruta favorita Me llenas de pepitas Me llenas de pepitas